La segunda edición del trail significa la consolidación de un proyecto en la zona de Botanejos y uno de los caballos de batalla, uno de los objetivos que estamos llevando a cabo desde la Deportes en la Diputación es precisamente el intentar consolidar eventos deportivos que permanezcan, no que sean flor de un año, de una temporada, sino que poco a poco vayan consolidándose. Y eso es lo que ocurre con esta segunda prueba, que debido, como bien decía el alcalde, debido a las condiciones naturales de Botanejos y de su entorno, eso es por un lado, y después, debido también a la buena organización que se llevó el año pasado, lo que estamos haciendo es consolidando. Yo, por otro lado, quiero agradecerte también, Héctor, el trabajo, como bien decías, la gente que se quede en lista de espera. Yo también creo que uno de los éxitos de todas estas actividades en montaña que se están desarrollando en la provincia de Castellón, el éxito es la buena organización y que se cuida en dos aspectos fundamentales. Por un lado, el aspecto de seguridad, que es fundamental del corredor, la seguridad y la buena atención, y, por otro lado, el aspecto medioambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!